En este vídeo probé las ilusiones ópticas más increíbles de Minecraft Con el paso del vídeo las ilusiones se irán haciendo de más nivel Y serán cada vez más confusas Les he enseñado estas ilusiones a todas las personas que conozco Y el 95% se han acabado mareando ¿Serás tú capaz de ver el vídeo completo sin marearte ni una sola vez? No lo creo Vale, estamos ya por aquí y estamos en el mapa Y tenemos aquí todos los efectos visuales Tenemos el primero, la ilusión del dragón Vamos a darle... Vale, supuestamente según esto tenemos que ponernos delante del dragón Y este dragón nos debería seguir con la mirada O sea, básicamente nos tenemos que fijar en sus ojos Y estamos viendo todo el rato que no nos para de mirar Vamos aquí hacia la derecha, también nos está mirando, es que es muy extraño Vamos con el siguiente que son líneas locas Vamos a meternos Y es que lo que tenemos que hacer es fijarnos aquí abajo del todo en estas líneas Y es que si os quedáis con la mirada un poco fija Va a parecer como que las líneas están torciéndose Pero esto no es para nada así Ya que estas líneas están totalmente rectas Estáis viendo que son totalmente rectas En ningún momento han sido torcidas Ahora tenemos aquí el falso brillo Vamos a meternos a ver La hierba parecerá más brillante o más oscura dependiendo del tipo de bloque Un bloque negro igual a más brillante Y un bloque blanco igual a más oscuro Y lo que tenemos que hacer es darnos aquí hacia atrás Fijarnos en el centro de aquí Y no quitar la mirada del medio Y yo ahora me voy a mover hacia la derecha Y os vais a fijar en que los bloques que están delante de los bloques blancos Parecen como más oscuros que los que están delante del negro Y ahora vamos con el siguiente Que sería una esfera en 2D Así que según lo que pone aquí Lo que tenemos aquí abajo Que estamos viendo ahora mismo En verdad está en la misma altura que está todo lo demás Es decir, aquí en el centro no hay ninguna esfera Aunque nuestro cerebro dice Aquí hay bloques que están encima superpuestos a otros Ahora vamos con este Que se llama el dropper La verdad que tengo bastante mal rollete Y aquí pone salta, salta Así que lo que vamos a hacer va a ser saltar Y supongo ¡Ostras! ¿Qué narices es esto, bro? Pero nada, la verdad que estoy flipando bastante Vamos con el siguiente Sideway Eh, ¿qué mierda? ¿Qué está pasando, bro? ¡Hala! ¡Qué locura! Estamos mirando hacia abajo Pero si giramos la pantalla Parece como si O sea, ahora mismo Estamos mirando hacia abajo Y si miro hacia arriba Estoy mirando hacia adelante Pero en un principio Parecía como si hubiésemos spawneado así Y tuviésemos esto delante Pero en verdad estamos mirando hacia abajo Y claro, con razón Podríamos como girar el mundo Porque en verdad Nos estamos mirando hacia adelante La verdad que estoy flipando No sé si los siguientes Serán igual de flipantes Pero este Vale, se supone que en este Debemos ver como una profundidad La cual no existe Y la verdad Decidme vosotros Pero yo sí siento Como si hubiese una especie de Oyo hacia abajo Y nos pudiésemos tirar hasta el centro Abajo del todo Pero claro, imagino que si bajamos por aquí No hay absolutamente nada Y simplemente es plano Y el siguiente que tenemos Que es este Belvedere Le damos Y a ver con qué narices nos sorprende La base va de una manera Pero la parte de arriba va de otra Y es que es como si estuvieses viendo lo mismo Pero desde distintas perspectivas La parte de abajo Desde una Y la parte de arriba Desde otra Ya que fijaos que si nos acercamos Esta parte de aquí Y esta escalera No está pegada a esto Pero fijaos que cuando nos ponemos aquí Estos dos palos parece como si estuviesen sosteniendo La parte de arriba Aunque si nos acercamos Todo es una maldita mentira Bastante rarete Vamos con el siguiente Herman Greed Vamos a darle a ver qué narices Y según lo que nos dice aquí Se supone que si miramos fijamente a esto Estos sitios donde se cruzan estas líneas Deberíamos ver algo negro Y de hecho yo ahora mismo lo estoy viendo Tenéis que mirar fijamente a la pantalla Y os vais a dar cuenta Que en los lugares donde se cruzan las líneas Hay como unas sombras negras Pero claro Si queréis la mirada Y volvéis a mirar de nuevo No hay ninguna sombra en ningún lado Yo la verdad que estoy flipando bastante Pero vamos con el siguiente The table Y dice aquí Esto es una mesa real Y es que desde aquí Lo que nosotros vemos Es una mesa normal y corriente Como si fuese de billar O algo por el estilo Pero en cuanto nos movemos un poco Nos damos cuenta De que todo es falso Fijaos como todo depende de la perspectiva Porque desde aquí Todo está normal Pero aquí tenemos Esto que está todo separado Incluso el aldeano está volando Y aquí hay una especie de cosa Que no tiene nada que ver Con lo que veíamos desde ahí Y vamos con el siguiente Monster Chase Le vamos a dar Y a ver qué narices Y lo que dice es que Después de que caigan los chunks Tenemos que darle a este botón Y nos teletransportaremos por aquí Donde tenemos dos especies de zombies Y si miramos detrás de nuestro Dice Mira en un ángulo distinto Ambos zombies tienen la misma estatura Y es que si os fijáis Si lo miramos de esta manera A la derecha del todo El zombie de la derecha Parece mucho más grande Todo depende del ángulo De cómo lo mires Y es que realmente Los dos zombies son exactamente iguales Madre mía Madre mía La que se está liando Y ahora vamos con la silla Y esto básicamente nos dice Para qué lugar está mirando la silla Y tenemos que ir andando hacia allí Mientras miramos a la silla Y what the fuck Fijaos que damos aquí Y madre mía Esto está como dependiendo De cómo lo mires Mirando hacia un lado Y ahora parece como si la silla Estuviese mirando hacia la izquierda Cuando en un primer momento Siempre pareció Que estaba mirando hacia otro lado Que no tiene nada que ver Con el que parece ahora Vamos con Bubble Y madre mía Yo estoy empezando a ver esta ilusión Y es que lo que tenéis que hacer Es quedaros mirando fijamente Y simplemente Vas a estar viendo Como si los ojos Estuviesen abriendo y cerrando O como si se estuviesen moviendo Vamos a este que es Hayden Lati Y es que es verdad Me acabo de meter Y ya lo estoy viendo Lo que tenéis que hacer es Quedaros como mirando fijamente a esto Y os vais a dar cuenta Como vuestro cerebro Automáticamente hace Las líneas que faltan Las cuales realmente no existen Pero es como que las vemos Madre mía Madre mía Yo ya me estoy empezando A marear bastante 1 o 2 Depende del ángulo En el que lo estéis viendo Vale desde aquí Esto claramente es un 1 Y si le damos aquí Ahora es un 2 Pero sigue siendo exactamente lo mismo O sea Os estaréis dando cuenta De que no está cambiando Absolutamente nada Que esto es un rato lo mismo Pero aquí se ve un 1 Y en el otro un 2 Déjame en los comentarios Si te estás mareando Porque la verdad Que yo estoy a punto De dejar de grabar Porque me estoy rayando bastante Y pon aquí ¿Sándwich de helado? O dos piezas separadas A ver La verdad que tiene toda la pinta De que esto es un sándwich de helado De Oreo o algo así Pero claramente Sabiendo los pillines Que son seguro Que esto es una troll O sea Fijaos como todo Depende de la perspectiva Y encima aquí el chaval Nos ha puesto un sándwich de helado El cual la verdad Que me ha entrado bastante hambre Suscríbete Si te entró hambre Solamente con estos píxeles Vamos con el siguiente Visión híbrida Vamos a darle A ver que narice Y supuestamente Si damos este botón Empieza no nos podemos mover Y debemos darle al F1 Así que vamos a darle Le damos al F1 Y no nos podemos mover A ver que narices pasa Acaba como de cambiar todo Y la verdad No sé que narices estoy viendo Y LOL Vale Justo nos ha puesto Como algo blanco delante Y yo estoy viendo otra vez Las líneas La verdad que este es el típico Efecto visual De que ves cosas que no existen Como todo en este vídeo Y es que yo ya me estoy empezando A replantear la realidad Cada segmento de muro Está un poco más lejos Pero parece que es exactamente igual Así que lo vamos a meter por aquí Y supuestamente Tenemos que bajar por aquí Y es verdad O sea vas bajando por aquí Y parece como si estuviese subiendo esto La verdad que me da muchísima curiosidad Ver como es esto Así que vamos a salir por aquí Vamos a hacer un poco de trampas Y LOL Esto es como que están en diagonal Los bloques Pero os fijáis que lo que vimos antes No tiene nada que ver con lo que es Pero la realidad no tiene nada que ver Madre mía Cambio de palabra Vamos a meternos a ver Y aquí pone que la palabra Que estamos viendo aquí En verdad no pone SOM Sino que si cambias de perspectiva Puedes ver ZING Así que desde esta perspectiva Vemos SOM Pero si damos este botón Podemos ver ZING La verdad que se ve perfectamente aquí ZING Y es increíble como solamente la perspectiva Puede cambiar todo Le damos con Changing TNT Le damos aquí al botón ZING Y según lo que dice aquí Los bloques azules Se ven diferentes Pero son todos iguales Y es que si nos fijamos Abajo en todo Parece como que los bloques azules Son aquí más oscuros Y aquí un poco más claros Claramente eso depende de la perspectiva Porque si venimos aquí Y aquí son exactamente El mismo bloque Le damos con el siguiente Inverted Square Le damos por aquí Y supuestamente Debería haber una especie De cuadrado De hecho no me hace falta Ninguna explicación Estáis viendo lo que está pasando Ahora mismo Y es que este cubo Parece un cubo normal Hasta que vemos Que como que están En distintas perspectivas Y veis que esta parte de aquí No se acaba Pero si lo vemos Desde esta perspectiva de aquí Parece como si este cubo Estuviese rompiendo Las reglas del Minecraft Círculo de neón Nos metemos a ver Que narices pasa Y según lo que dice aquí Tenemos que mirar al área Que está alrededor De lo que está en azul Y nos dice Si vemos una especie De círculo o líneas Alrededor de todo eso Que están también en azul Y la verdad Que yo si giro así un poco Si empiezo como a verla Es decir Es como que el cerebro Automáticamente Rellena todo eso Con un círculo Pero en verdad Ahí abajo del todo No hay ninguna línea Alrededor de todo eso La verdad que ha acabado El vídeo súper mareado Y voy a dejarlo por aquí ¿Cuál fue la que más te gustó? Aquí a la izquierda Tienes el botón para suscribirte Y a la derecha Tienes un vídeo De los bugs Que rompieron Minecraft para siempre ¡Suscríbete al canal!